Antes de llegar a Europa no había visto un avión en persona. Volando y girando en lo más alto, como bandadas de pájaros. Los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo. Eran los espadachines modernos de los cielos. Pero en realidad, la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos unientes de sus aviones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cielosanto! ¡Alemanes! ¿Qué hacemos? ¿Usted qué cree? ¡Derribarlos! ¡Buen disparo! ¡Ja, en pecado! ¿Dónde irá? ¡Por allí! ¡Y nosotros también! ¿Qué haces? ¡Hay que dar la vuelta! ¡Ah! ¡La más se puede esperar! ¡Ja, ja! ¡Elévese! ¡Elévese! ¡No! ¡Vaya! ¡A cubierto! ¡Vaya, mire eso! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Llevemos estas fotos a la base de inmediato! ¡De acuerdo! Y así, de casualidad, descubrimos dónde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. No estoy tan seguro. ¡Venga ya! ¡Hemos hecho algo grande! ¡Nos van a dar una medalla! ¡Es que no tendríamos que haber estado allí! Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. ¡Hemos hecho algo grande! ¡Podemos repetirlo! Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme... ...que volveré de una pieza. Eso está hecho. Prométalo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. Adelante. Lo cierto es que me gustaba aquel tipo. Aunque era un ingenuo. Señor, creo que querrá ver esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser un campeón. Un gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino, para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada. Pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y apriétese en los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Van comido! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Nos persigue uno! ¡Fuegos artificiales! ¡No se emocione! Nos sigue una cometa alemana. Los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo ¡Los veo! ¡Destuyámoslos cuanto antes! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con los cañones antiaéreos! ¡Le ha dado! ¿Qué le ha parecido, cabeza cuadrada? ¡Fantástico! Uno menos del que preocuparse ¡Ya lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡Ahí están los bombarderos! ¡Siga la formación de bombarderos! ¡Que los cazas no se acerquen! ¡Pan comido, Wilson! ¡Se va a quedar con la boca abierta! ¡Hemos perdido un bombardero! ¡Tienen que llegar a la fortaleza o la misión fracasará! ¡Lo sé, lo sé! ¡El alemán nos viene en la vida! ¡Aguante y no sea tan melodramático! ¡Aguante y no! ¡La bomba ha saltado en el blanco! Ha sido un ataque contundente, pero la fortaleza aún está en pie. ¡Debemos seguir! ¡Los antiaéreos se están posicionando ahí abajo! ¡Los cañones destruirán nuestros bombarderos! ¡Aquante y no descu干AS! ¡Espit den! ¡Los BLANCOE! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Mierda! ¡Nos ha atado! ¡Yo me encargo! El avión estaba destrozado. El morro había quedado enterrado en tierra de nadie, a un kilómetro al oeste de donde cayó. El pobre Wilson no consiguió escapar. Tuvo mala suerte. Pero yo tenía problemas más urgentes. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Allo? ¡Suscríbete! Solo diré que siempre he sido muy sigiloso. Me he escabullido por puertas traseras de bares y ventanas de dormitorios. En fin, tampoco hay que entrar en detalles. El caso es que cuando los alemanes se fueron, me empleé a fondo, hacia el frente británico, silencioso como un gato callejero. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Los bombarderos son el objetivo! ¡Céntrese en ellos! Voy a acelerar al máximo y a bajar en picado para escudar a los artilleros. ¡Aguante! ¡Vaya! ¡Tenemos problemas! ¡Oh, no! ¡Que no se le ocurra una de sus ideas! Dijo que quería una medalla o no. ¡A este paso la aeronave llegará a Londres! ¡Uno de muchos blancos! ¡Espere! ¡Tenemos que derribar esa aeronave! ¡Cuidado con el antiaéreo! ¡Mantenga la velocidad y gire bruscamente para que los cañones antiaéreos no nos sigan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, alemanito! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que hacernos con el cañón antiaéreo! ¡Suscríbete! 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 ¡Busque una forma de subir! ¡Voy a por el cañón antiaéreo! ¡Yo me encargo! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? ¡Dispare a la aeronave! ¡Esta es por el Kaiser! ¡Sigue disparando! ¡Qué maldices! ¡Winson! ¡Debemos irnos! ¡Winson! 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 Y esa es mi historia. Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvarla de otro. Y al hacerlo, se salvó a sí mismo. En la guerra, sin embargo, todo se confunde, y seguramente oigan otras versiones. El malvado piloto que robó un avión y mató a su compañero. Para después mentir, engañar y asesinar mientras atravesaba medio frente occidental. Y todo para huir de un consejo de guerra en el caos de un ataque aéreo. ¡Winson! Pero no hagan caso a nada de eso. Yo les he contado la verdad. Yo jamás me inventaría una historia como esa. ¿Verdad? Yo le he contado la verdad. Gracias por ver el video.